hola a todos qué tal estáis espero que estéis fenomenal bienvenidos y bienvenidas a mi canal para quien no me conozca yo soy elena si todavía no estás suscrito te invito a que lo hagas pinchando en el botoncito de aquí abajo es como este pero está justo debajo y que actives la campanita para no perderte las notificaciones de ninguno de mis vídeos hoy como podéis ver por el título del vídeo vamos con otra entrega de ese pote acabó la bolsa no para de crecer yo no hago más que sacar vídeos de ese pote acabó y la bolsa sigue creciendo y creciendo y no se batía nunca así que nada no me enrollo y vamos al lío voy a intentar sacar los productos más antiguos primero porque si no pasan como los últimos vídeos que salen productos que hace la vida que los he usado y es que ni me acuerdo de lo que me parecieron bueno lo primero que saco que tampoco tiene mucha historia ni mucha ciencia son dos de desodorantes los dos de deli plus este supone que era no mancha creo que es mentira que si manchaba y bueno pues este es de hidratación y suavidad yo cuando me quedo sin desodorante donde me pille más a mano ahora estoy usando uno de día cojo y cojo desodorante no tengo yo un sudor especialmente complicado así que cualquier sitio me vale y esto pues bueno como cualquier otro he gastado esta mascarilla de la marca bio aqua que tenía la cara de un tigre dibujada la compre en aliexpress bueno pues tampoco es que notara nada súper especial así que pues bueno como este tipo de mascarillas venía muy bien impregnada me dio para un par de usos o tres me dejaba la piel muy hidratada muy fresquita muy confortable y me costó un euro así que sí que repetiré he gastado esta lima que es una chusta no sé de dónde la he sacado no sé si es de los chinos si es de primal no lo sé una mierda o sea esta es de las que te limas una vez y ya ha perdido todo digamos todo lo que es la lima se ha ido del papel una castaña no voy a repetir ni de coña mira por aquí sale otro desodorante en esta vez pues ha habido ha habido tres es igual que este o sea que estos dos son iguales he gastado este champú de la marca rituals de la linea indian rose and shikaki se supone que es para dar brillo este pues bueno vendría en una revista como todo lo que tengo yo de rituals yo no compro en ritual de normal pero bueno cuando vienen en la revista pues si que lo cojo y bueno no puedo decir mucho de este champú porque lo suelo reservar este tipo de productos que vienen así en envase pequeñito este de 70 mililitros pues para viajar y bueno pues lo he usado para los viajes me ha venido bien pero bueno tampoco un champú es que vayas a notar un efecto o por lo menos yo con un champú no he notado nunca ningún efecto así que diga con las mascarillas con las mascarillas y con las cremas parecían antes un poco más pero bueno si normal olía rico limpiaba bien dejaba el pelo bien no repetiré a no ser que vuelva a venir una revista he gastado el aceite este de de johnson de oil and go no es de johnson he gastado el aceite este de oil and go que como veis ya se ha perdido la pegatina aquí por detrás viene este me lo regalaron en una campaña de estas que hace no me acuerdo ahora que página web una de estas de marketing colaborativo y bueno va queda aquí un culillo pero es que ya no salía más lo tenía en la ducha y como os he dicho por redes sociales yo a los aceites le doy mucho uso sobre todo en verano para depilarme antes de pasarme la cuchilla me pongo el aceite cuando voy con prisa y no me da tiempo a regresarme toda la rutina corporal de la crema la anticelulítica bla 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 con el cuerpo húmedo me pongo aceite y a correr también lo uso para que más para darme masajes anticelulíticos con la copa de esta anticelulítica de silicona en fin le doy mucho uso y ya os digo sobre todo en verano este me ha gustado bastante y bueno al momento no voy a repetir porque tengo ahí todavía un par de botes de la campaña pero sí que repetiría por aquí sale una mascarilla para labios de primar costó un euro y medio es de estas que se ponen en los labios y era así como de silicona creo recordar se deja actuar y bueno pues por un euro y medio la verdad es que le da un extra dilatación a los labios y no está mal son más baratas las que tengo de aliexpress y me dan el mismo resultado así que de momento no repetiré y porque tengo todavía de aliexpress y cuando se me gasten volver a comprar las de aliexpress he gastado un bote de este anticelulítico de bioderm bueno no sé si ya os lo dije digo yo que sí porque no está el otro bote compré un pack de dos y bueno deciros que me han decepcionado bastante creo que costaba el pack 30 euros o 35 y no he notado nada especial como para la pasta que vale esto ya os digo hasta ahora con el único que yo he notado es con el de shiseido no voy a volver a repetir he gastado esta crema corporal de fusion fruit que es de mercadona me encanta el olor que tiene es a petit sweet todavía huele y bueno pues esta siempre es un básico siempre la tengo no la uso de seguido pero la voy reponiendo cada cierto tiempo y por supuesto que voy a repetir he gastado también este serum para pestañas de la marca biógena deciros que me ha gustado mucho se supone que hace algo parecido al x lash que hace crecer las pestañas las deja más largas más largas no que digamos atrasa el tiempo que tardan en caerse entonces parece que tienes más porque te nacen nuevas y todavía no se te han caído las otras pero bueno estos productos en cuanto a dejar de usarlos dejan de funcionar me parece que es un productazo por el precio que tiene creo que cuesta un euro y poco o dos euros y yo sí que he notado efecto o sea no es una cosa espectacular como las fotos estas que veo y los vídeos del x lash pero por el precio que tiene oye que se nota así que yo os lo recomiendo lo único que en primor casi siempre está agotado pero si lo pilláis haced acopio he gastado también estos polvos matificantes fixa más estos polvos translúcidos sueltos de ese los he agotado al máximo creo que es la primera vez que acabo algo así de polvo que viene tanto de maquillaje pero creo que estos fueron mis primeros polvos sueltos sueltos translúcidos no sé de años me gustaban mucho matificaban muy bien lo único que había que tener cuidado de no pasarse porque si no parecía que te habían untado la cara yo que sé formol pero pero vamos que están muy bien y usándolos o sea con la cantidad exacta daba muy bien resultado para el precio que tenía de momento no voy a repetir porque quiero probar otra infinidad de polvos entonces de momento no voy a repetir con estos aparte casi me resulta más cómodo el formato del polvo compacto que el del suelto se maneja mejor y bueno ya por último y como no podía faltar pues un este de algodones estos son maxi venían 100 unidades y son de delitlus ya sabéis que usan distintamente no soy yo muy pejiguera para los algodones usan distintamente unos u otros y nada ya bueno os he dicho que va a acabar con los algodones pero bueno ya os enseño esto y lo tiro porque es que está que da pena esto se supone que son bueno se supone no eran unos toallitas de estas madre mía que se descoyunta unas toallitas matificantes de estas para absorber brillos que compré en ebay hace la tira de tiempo no me gustaban porque eran como papel de fumar no me gustaban mucho no me han convencido las llevaba en el bolso y bueno pues hasta que se han acabado y el envase ha acabado muerto bueno chicos y chicas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya parecido interesante si ha sido así deditos para arriba no olvidéis suscribiros a mi canal y seguidme por todas mis redes sociales recordad que ahora estoy usando dos redes sociales nuevas 21buttons y tau que es la red social de aliexpress así que nada allí me podéis encontrar también con aliexpress y otras gangas y nada nos vemos en el siguiente vídeo un besito chao